dámela buenos días chiquillo buenas tardes son las 2 20 yo apenas empecé me acabo de salir de la casa mitchy it's not you don't need it you gotta be more calm y que no grabé hoy que nomás no grabé hoy yo según yo hace rato buenos días o buenas tardes grabando tarde ya lo trae mi papá se me olvidó mi celular hoy mi casa oigan traigo una resequedad aquí no es caspa traigo aquí literal reseco en el no sé si la cámara me logra ver y no me he puesto head and shoulders porque mía no me ha dado tiempo de nada fíjense estos últimos días hoy iba a empezar a grabar les puse en instagram de que voy a grabar y todo pero mía amaneció como garrapata conmigo pero no de que ay mami te quiero mucho no de intensa de yo o sea yo soy tu único como les diré propósito en la vida y no 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 y luego aparte antier no ayer se despertó mía a las 5 y media de la mañana hoy se despertó a las 7 porque la dormimos temprano porque un día anterior pues trae el horario ya como que se lo estamos tratando de arreglar y a michi también entonces ay no oigan ya necesito que agarremos una rutina o un horario normal sobre todo ahora que para preparar a michelle que ya va a entrar a la escuela y desde acá porque todavía como les platiqué los ángeles sigue peor que cuando les platiqué el domingo y apenas estamos empezando a planear más o menos para cuando nos vamos lo bueno es que me traje la computadora de michelle ahora michelle entra a clases el 11 de enero lo que yo planeo hacer la primer semana que para el 11 de enero voy a seguir aquí probablemente queremos que pasen primero 2 a 3 semanas de enero que son las más feas que es cuando más contagios va a haber de la gente que viajó saludos de la gente que estuvo en fiestas decembrinas entonces nosotros que no tenemos urgencia de regresar pues si vamos a estar aquí en casa de mis papás y lo más probable es que mis papás se regresan a los ángeles con nosotros ese plan ya estaba desde hace mucho pero todavía está pues todavía estábamos que viendo que si sí que si no que para cuando porque ahora que mi papá ya tiene días mi papá no ha podido ir a los ángeles y si mi papá ya tenía plan de ir hasta 2021 por cierto ahorita estoy en el carro no sé qué hora es porque se me olvidó mi celular y mi papá ahorita se bajó porque si me bajo yo mía es de que y ahorita viene tranquila y llegamos a mi mamá en Soriana porque vamos a va mi mamá vamos a comprar una rosca miren aquí en México se usa la tradición de la rosca de reyes que es el 6 de enero pero hoy es 5 de enero y mañana es el día que se supone que vienen los reyes magos gracias papito lindo con los niños aquí en ay me marcó Josh ah me marcó Josh para buscarla sí me marcó para ok digo a él me lo busco ah ok gracias papito aquí en México bueno las que no son mexicanas les platico así como en Estados Unidos o en partes de México viene Santa Claus el 25 en la mañana de diciembre a traerles regalos en muchas partes de México en vez de que venga Santa Claus a traer los regalos vienen los reyes magos depende de las tradiciones de la familia o de donde eres y así aquí en Monterrey estamos muy cerca de Estados Unidos muy cerca del norte entonces la influencia americana está muy fuerte aquí en el norte del país al menos de donde soy yo entonces aquí siempre ha venido Santa Claus pero sé que en otras partes de México pues los juguetes los traen los reyes entonces aquí en Monterrey se usa nada más que les traen que un juguetito chiquito y dulce o así yo nunca lo he aplicado porque pues no porque soy regia la verdad y aquí no se usa tanto lo que sí se usa es que te venden la rosca y que parten la rosca y así y ya la candelar y todo eso que le sigue no que ni para qué les cuento porque en iglesia también no sé que el 2 de febrero te tocan los tamales y te tocó el mono porque digo te toca el mono ya estoy hablando mucho enredo las mexicanas saben a lo que no me refiero y las que no son mexicanas discúlpenme que las enredo pero ni yo sé bien solo sé que parten la rosca y adentro de la rosca te viene un monito un monito de plástico chiquito y ay me sacó el mono y ya que le sale el mono se supone que le tocan los tamales el día de la candelaria y el día de la candelaria es el 2 de febrero ¿verdad papi? el 2 de febrero pero a quien esa ya nadie la aplica nunca nadie la hace al menos de mis conocidos nada esa ya o sea es de que ya ya supera ya se acabaron las fiestas ¿verdad? entonces vamos ahorita a visitar a mi tía güera un día antes le vamos a llevar una rosca entonces ahorita dejamos a mi mamá en Soriana para comprar la rosca y yo dije ay se me olvidó mi celular entonces por eso mi papá fue por mi celular entonces son las novedades por este canal de locura y de desorganización discúlpenme que no he o sea yo sé que grabé el domingo ayer no pude grabar de plano y hoy según yo iba a grabar temprano me me alicé el pelo ayer aquí viene mía platica y platica este Michi se fue con Valeria y con Paco oigan ya me creció el pelo ¿verdad? por fin ya necesito corte pero ya me creció entonces este sí vamos a visitar a mi tía güera para partir la rosca con ella y luego mañana yo le encargué a Anderita otra rosca en azúcar y sal que es la que me hizo el pastel de mi papá que estuvo súper rico porque ahora está de moda que las roscas de Reyes te las rellenan de Nutella o de dulce de leche saludos pues ordené una para mañana para partir la rosca no sé si la vamos a ver en la casa o en casa de Vale a ver qué onda pero bueno ahorita les grabo en casa de mi tía y los hijos que me vinieron a visitar que me vinieron a visitar que me vinieron a visitar a esto qué rico un año diferente ay sí pero bueno todo pero estamos juntos estamos contentos con salud que se siente que se siente guau ándale como diciendo ahora no está mi hermana mayor ahora ya no puedo aprovecharlo ay bravo 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 qué pasó qué pasó qué estás haciendo Lucas fíjate la expectación de meterle el dedo trae ahora esa novedad de que se ríe de falso le hace ajajaja adonde vas adonde vas adonde vas yeah she likes going to my aunt's house adonde vas esta si es una papa asada miren nada más con carnita asada y una tostada de pollo obviamente no me voy a comer los dos esto es para mi papá pero yo también le voy a entrar no me voy a comer tu papá sí ahí viene buenos días chiquitos míos cómo están sí diles buenos días aquí la tengo ahora se brinca y ahora trae de moda su risa falsa que creo que ayer vieron con mi tía ahora crece diles que ya hablan ma cuéntales el chal el chal mañanero y ya se sube y se baja sola en este sillón cómo están cómo amanecieron cómo andan los tengo abandonados no he podido no he podido seguir una rutina de grabar normal porque no estamos en una rutina normal mi familia y yo ahorita por ejemplo michelle está todavía en casa de vale y paco ya se queda a dormir joshio está trabajando en el cuarto que era de mi hermano y ay cuidado bueno en el cuarto de jorge porque siempre decimos o sea el cuarto de vale el cuarto de jorge o mi cuarto o sea valeria y yo compartimos cuarto que es donde está quedándose mía y joshio pero nos vamos de un cuarto a otro verdad bueno entonces hoy es 6 de enero como les platiqué aquí en méxico se celebran el día de los reyes magos o sea el día de la rosca de reyes vamos a comer rosca de reyes en casa de vale ahorita vamos a mi mamá y yo tomar café y almorzar y luego nos vamos a ir a casa de vale yo creo que como a las 3 paso por la rosca y por comida yo creo vamos a hacer chocolate caliente también mi mamá quiere hacer aquí tengo colgada mi toalla del pelo este y si eso es lo que vamos a hacer hoy ya me cambié ya me bañé a mí ya solo la tengo que cambiar y le tengo que llevar un cambio a michi también y pues si mi papá creo que se salió porque ahora lo veo y jorge va a trabajar todo el día el x la tradición de la rosca la verdad ni la conoce y tiene mucho que trabajar y él dice que puede aprovechar para él se va a quedar aquí en la casa puede aprovechar para avanzarle porque mira cada rato lo interrumpe michi cada rato lo interrumpe entonces este si nos vamos a ir nomás nosotros a casa de lali ya y literal nos vamos a ir después de mi mamá para echarle mi café oigan diles buenos días si 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 que te estás haciendo loquilla vamos a almorzar tú ya desayunaste muy bien le voy a hacer de almorzar a mi mamá y a mi papá estoy haciendo cebollita con tantito chile ahorita le voy a poner más chile voy a hacer huevo revuelto y aquí ya tengo el tocino que doré pero le quito la grasa y a mi papá le voy a hacer unos ganchitos chile y en su mesita comiéndose unas naranjitas ¿eh? cochito y el de mi papá de Nia que no pica ni el café y ahora sí vamos a almorzar y Nia se está comiendo sus mandarinas mi precios en su mesita ay mi mamá hizo pan tómate y el pan que no fue la mitad costado la adaptó muy rápido y este yo no creo que vaya a batallar nada para lo que sea para otra chamba para cosas ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo travesías? y se me olvidó peínate ¿quieres un hombre? que te odio mi amor rancheritos preparados mis decisiones ¿a dónde vas? y no sueltas tus productos de limpieza ¿a dónde vas? oye ándale lípiame las ventanas ay te vas a poner a limpiar esperantilla oiga usted ven es que por ahí ya es emoción de que ya vea algo diferente ¿qué estás haciendo? ¿y tú? ¿qué estás haciendo mía? las dos despeinadillas ay cuidado ay te amo te amo ¿quién se comió todas las rufles de Michi? ¿quién? iiii loquilla uy vamos por un coco un pokeball ¿vamos? oigan mira se lastimó hace rato aquí trae como un mini moretoncito se pegó iba caminando y se pegó justo aquí pero en la silla de la casa de mi mamá es que Michi dice que no quiere comer lo que van a hacer la lipaca y le tapó los ojos no, no, no abre la boquita abre la boquita no te muevas esto así va abre la boquita vale esto para acá no veo muerde muerde y mía de que yo sí quiero sí mía ¿te gustó? y mía entrándole Michi ¿te gustó? ¿eh? ay, Michi te conozco es que Michi no le gusta la tortilla de maíz a mí así claro que sí le encanta he estado comiendo súper bien y la otra ¿qué puede hay más? ¿quieres pollo ¿no? que tú le gustas ¿por qué no le gustas? me podía así comer todo es más me excita para comer mía que Michi bueno Michi así era de esa también es chico Michi mira ahí va de regreso vale ahí va de regreso por favor qué rico mi hermosa no salte salte te vas a lastimar no y aparte luego mía va a entrar ay estas dos andan cuando más se divierten y más embonan es cuando hacen travesuras las dos es cuando más sweet se ven jugando juntas cuando hacen travesuras locas estamos en casa de vale no he grabado mucho porque he estado haciendo pendientes en el celular y siempre se animó a venir el josh me dijo pide sushi porque tengo ameno entonces ahí vienen mis papás porque mi papá fue a correr mi mamá se quedó haciendo pendientes de la casa salud vale y ahí vienen josh con mis papás cada quien se nos da algo diferente y pues pues sí a partir la rosca pero nosotros ya está toda la familia por fin llegó party sandoval pedí sushi oye qué mal llega esperanzita oh no espero te vamos a sanar primero y luego vamos a partir la rosca es que Michi está muy ilusionada porque le dije que la rosca que yo compré porque ayer probó una rosca normal y no le gustó ¿no te gustó la rosca de ayer? entonces le dije que yo le traje una con Nutella está bien emocionada de que de probarla de Nutella y y dice yo le dije hasta que llegue en Bali flaquito dice si ya llegaron Bali flaquito ya podemos comer rosca que no hasta después de cenar aunque ella ya cenó pero la vamos a partir ya llegó el sushi ordenamos este es el arroz especial que más nos gusta y ordené de varios tipos órale mamita es no un watermelon se llaman higos mi amor mi hijita ya quiero verlas quiero jugar oigan esta es la rosca de Reyes rellena de Nutella y de dulce de leche o sea puedes pedirla rellena de dulce de leche o sea no es cherry no es cherry recuerda y la pedí con otra vez azúcar y sal la pedí azúcar y sal por si quieren aquí les dejo en Instagram de donde fue hicieron el pastel el de mi boda y de la despedida el de el cuchillo ¿qué dijo el del cuchillo? no le hice a Michi el de la real Dios mío oigan a Michi le tocó el mono y vean tiene aquí Nutella güey aquí afuera saló vepe ma güey ve tiene Nutella y dulce de leche pero tú eres como mi mamá bien salada ¿verdad? y una es caldo ¿tú esta rosca? solo quiero Nutella sí sí oh eso ay flaquita Nutella dulce de leche no wow a mí no me tocó el mono a Michi le tocó el mono mi amor ¿te quieres probarlo? papá y Michi son los más dulceros vean ese trae dulce de leche y cajeta y mi papá también se echó de la de Nutella ay qué rico ¿qué es? órale Paco el amigo de los caras ya y a Michi le salió el mono ¿qué? ¿dónde va? ¿dónde va ese caracolillo? corre, corre, corre mía, mía corre, corre, corre oigan pues oficialmente se terminó el Guadalupe Reyes se terminaron las fiestas navideñas decembrinas se terminó este ciclo de los holidays aquí ya nomás falta el día de la candelaria que les digo que casi creo que la última nos vamos pero sí estoy disfrutando mucho estas cositas que por lo general desde antes de año nuevo yo ya me regreso a Los Ángeles o así y ahora sí es la primera vez que nos quedamos en esta Lía de Reyes y todavía para largo de hecho creo que ya platicamos la familia y yo o sea Josh y yo con la familia y creo que nos vamos a quedar todo enero aquí como la situación de la pandemia está muy muy fea en Los Ángeles ahorita están diciendo que uno de cada cinco tiene COVID en Los Ángeles todos los de salud ya dijeron si sales de tu casa tienes que imaginarte que todos que no vivan en tu casa tienen COVID y ya cada vez va más más este peligroso esto y sobre todo por muchos que salieron muchos que estuvieron con familia como nosotros pero nosotros sabemos que nosotros estuvimos nada más nosotros como ustedes vieron en casa pero pues cuando eso lo hace a miles de personas pues se contagia se aumenta el contagio entonces pinta para que vamos a estar aquí todo enero chiquititos y en el nombre sea de Dios pero andamos contentos estamos tranquilos es la ventaja de que mi esposo trabaja o sea tiene su propio firm su propio despacho entonces él se trajo su computadora y no ha dejado de trabajar o sea si se tomó vacaciones para él desde que uno o dos días pero él organiza su horario y su su calendario de sus juntas y así y estamos contentos estamos tranquilos y estamos disfrutando de la familia esta decisión de venirnos a Monterrey definitivamente fue muy muy buena muy buena a pesar de que George si le dio COVID la verdad si ahorita estuviéramos solos en Los Ángeles si la estaríamos pasando no tan bien o sea bien encerrados pero las niñas ya empezarían a desesperarse y todo y vean como andan andan o sea es lo padre que tenemos la casa de mis papás el de Pevale Valley y pues tenemos estas cositas que ahorita valen la pena mucho entonces a pesar de que a mí me está costando mucho volver a mi rutina de grabar porque porque no estoy en mi casa no estoy en mi rutina de que viene blanquita yo programo mis salidas que al super mis horarios para editar y para no ahorita mía pues me consume más tiempo y a pesar de que si de repente está mi papá mi mamá pues es mi responsabilidad y George está trabajando entre semana entonces hoy fue un buen día pero ayer ay no ayer y antier se despertó muy temprano yo me desperté muy temprano con ella y entonces andaba fastidiada y nomás creía conmigo y luego que si la cargo que si no la cargo ya saben cómo es con un bebé a esta edad pero como quieran poco a poco me voy a a volver a una rutina de aquí y les cuento que yo creo que Josh y yo nos vamos a ir al Laredo uno de estos días todavía no sabemos cuándo igual y este viernes igual y la próxima semana porque nos hacen falta cosas y si vamos a estar aquí un mes nos van a hacer falta cositas gringas ya saben sobre todo los pañales de mía si los he pedido por Amazon mía usa unos pampers solo unos pampers porque como es muy blanca su piel es muy muy sensible y cualquier cosita le sale le sale como alergia o le sale como rojo entonces por ejemplo si unos pañales que yo le compro en Target me cuestan 40 dólares en el Amazon México me cuestan 60 entonces pues una caja está bien dos cajas están bien pero se va acumulando y a George ya se le acaban sus zip fees y mi mamá siempre quiere que le traiga cosas de allá entonces George dijo bueno pues vamos o sea entonces pues sí y vamos a ir y vamos a aprovechar a hacer encarritos de todo entonces ya le dije a mi familia que vamos a ir George y yo que van a querer para traernos y como aquí está cerrada la frontera no todos pueden ir pero pues George y yo si podemos ir yo creo que no si en la camioneta de mi amado de mi papá de ida y vuelta porque el área de Texas está a dos horas de aquí creo está súper rápido entonces ya saben yo cura HIV años de no HIV HIV Target con Butch de ciertas cositas ya saben y por favor no no